Mapa de la CDMX, Noticieros Televisa, un hombre de 33 años de edad fue detenido por policías auxiliares de la Ciudad de México cuando pretendía ingresar al Estadio de los Pumas, en Ciudad Universitaria, en posesión, al parecer, de droga. Llevaba una bolsa con hierba verde y otra con polvo blanco y envolturas presuntamente para su distribución. Refiere que era para su consumo, sin embargo, por la diversidad del narcótico, la forma del embalaje presumimos que es para comercialización y es la forma en que se va a argumentar ante el juez de control. De acuerdo a los dictámenes es una cantidad que excede para su consumo inmediato personal, señaló Guillermo Terán Pulido, a subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX. En conferencia de prensa, el subprocurador Terán dijo que el hombre detenido es comerciante e intentaba ingresar por la puerta a tres del Estadio Universitario minutos antes del partido Pumas-Necaxa. Ya cotejamos con las autoridades universitarias con las que nos coordinamos en varios temas y no está dado de alta como personal de la máxima casa de estudios y la acreditación que mostraba es la que ellos mismos otorgan para personas que se dedican al comercio informal en estos días de los eventos, aseguró Guillermo Terán Pulido. El hombre no cuenta con antecedentes penales. La Procuraduría investiga si el detenido podría estar relacionado con alguna banda dedicada a la venta de drogas al interior de Ciudad Universitaria. También puedes leer CAE Principal Distribuidor de Droga en Ciudad Universitaria con información de Elizabeth Mavilmaab. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!